Le damos gracias a Dios en este nuevo día de octubre 14, el 2020, un año muy difícil, pero en fe hemos vivido nosotros todos confiando en que es la voluntad de Dios que pasemos por todas estas dificultades y especialmente prueba, una prueba grande para toda la humanidad. Nos encomendamos al Espíritu Santo de una manera especial en esta mañana para que nos acompañe en esta oración y acompañe a todos los que utilizarán este espacio de oración en internet más adelante y también que reciba el Señor todas nuestras peticiones que aquí le colocamos y también continuaremos presentándole a través de este espacio de oración. Hoy en especial nos encomendamos al Papa Calixto I, un mártir de mediados del siglo II. También nos encomendamos a las almas del purgatorio por las cuales pedimos por las más necesitadas de la misericordia del Señor y sobre todo nos encomendamos a la Santísima Virgen María que siempre nos acompaña a nuestra Madre y sobre todo cuando estamos rezando el rosario al niño Jesús que es nuestro patrón en nuestra comunidad de peregrinos del amor y patrón de todas las almas porque es nuestro niño, es nuestro Jesús. Pedimos en una manera especial por Bettina Anieri quien tuvo un grave accidente y se encuentra en coma y le pedimos al Señor que la bendiga, la proteja y que en su voluntad tenga misericordia de ella y le dé fortaleza a toda su familia. Pedimos por Malcom en Irlanda quien también tuvo un accidente y pedimos por la recuperación de su salud por nuestra querida Lida Gámez en Bogotá para que el Señor la proteja y le recupere su salud por nuestro hermano Orlando Silva en Miami también por su salud nuestra peregrinita en Bogotá Dianita Quintero también por su salud por la bebé María Victoria del Rosario en Buenos Aires que acaba de nacer y encuentra algunas dificultades pero confiamos que el Señor la recuperará para que tenga una hermosa vida también a su mamá Analia Merchan y nos encomendamos en todas las peticiones que traemos sobre todo pedimos en una manera especial por la protección de Colombia contra el comunismo por eso nos unimos a Sor María de San Pedro en la revelación de la Santa Fase de Jesucristo que fue específicamente contra este demonio del comunismo y las ideologías ateístas contra los enemigos de Dios Amén Continuamos con las oraciones de reparación al divino rostro reveladas a Sor María de San Pedro especialmente por la derrota del comunismo pedimos por nuestra patria colombiana a través de esta devoción y también por todos los países que se unen a esta misma intención en este momento de oración Padre Eterno te ofrezco la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todos los instrumentos de su santa pasión para que tú pongas división en el campo de tus enemigos porque como dijo tu hijo amado un reino dividido contra sí mismo caerá que Dios se levante y que sus enemigos se dispersen y que aquellos que lo odian huyan ante su rostro que el tres veces santo nombre de Dios echa abajo todos sus planes que el santo nombre de Dios vivo los divida a través de desacuerdos que el poderoso nombre de Dios de la eternidad erradique toda su impiedad Señor yo no deseo la muerte del pecador sino que se convierta y viva Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Amén Continuamos con el rezo del santo rosario Iniciamos con el acto de contrición y el creer Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Padre creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta os ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio Amén Creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hoy contemplamos los misterios gloriosos En el primer misterio glorioso contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo Fruto, fe y conversión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo fruto de esperanza y ansias del cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Santo Papa Calixto I, ruega por nosotros. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles, fruto caridad y celo por las almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave María. San Calisto primero, ruega por nosotros. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, fruto, buena muerte, amor y devoción a la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, Ave, ave, ave María, Santo Papa Eucalisto I, Ruega por nosotros. En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de la Santísima Virgen María como reina universal de toda la creación, fruto, perseverancia final y confianza en María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Santo Papa Calisto I. Ruega por nosotros. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecias nuestras súplicas en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen bendita. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos mereció con su vida, muerte y resurrección, el premio de la vida eterna, te rogamos nos concedas que, meditando estos misterios, en el Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que contienen y obtengamos la recompensa que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos por las intenciones de nuestro Santo Padre Francisco y por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Era pues, Señor abogado nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos consagramos a los santos ángeles y a San Miguel Arcángel. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados y potestades, virtudes celestiales, alabad el Señor de los cielos, y rogad por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprime, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Lectura del libro El alma enamorada del niño Jesús del Beato Lorenzo María de San Francisco Saverio, sacerdote, pasionista, misionero del divino niño Jesús. Habla el niño Jesús. Hijo mío, en las persecuciones ten un corazón generoso y confiado. Las almas justas son protegidas por mi amor. Oración. Venerado niño, el demonio, las personas mundanas y la carne me persiguen de mil maneras. Con confianza me postro ante ti e imploro tu ayuda. Protégeme contra los ataques de las molestas tentaciones. Amén. Testimonio. En este día terminó su vida con la corona del martirio el santo Montano, quien viéndose perseguido por su fe, clamó al divino niño que le respondió, Montano, yo siempre he estado contigo. Procura estar pendiente, puesto que muy pronto deberás sufrir. Permanece fiel a mí. Confórtate en mí y sé fuerte. Días después Jesús lo llamó y subió a los cielos. La virtud especial a practicar en este día será en las persecuciones confiar en Dios. Práctica. Procura tener una gran confianza en la divina bondad y encomendándote a ella, abandónate con fe. Delante de la imagen del niño Jesús y con los brazos abiertos, repite tres veces el acto de esperanza. Jaculatoria, Jesús, esperanza mía, a ti me encomiendo. Terminamos con una lectura del libro de las Lamentaciones en el capítulo 2, versículo 19 al 22. Levántate y grita de noche, al relevo de la guardia, derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta hacia él las manos por la vida de tus niños desfallecidos de hambre en las esquinas. Mira, Señor, fíjate, ¿a quién has tratado así? ¿Cuándo las mujeres se han comido a sus hijos, a sus hijos tiernos? ¿Cuándo han asesinado en el templo de señoras sacerdotes y profetas? En las calles están tendidos por el suelo muchachos y ancianos. Mis jóvenes y mis doncellas cayeron a filo de espada. El día de tu ira diste muerte, mataste sin compasión. Convocaste como para una fiesta terrores que me cercan. El día de tu ira nadie pudo salvarse ni escapar. A los que yo crié y alimenté los aniquiló el enemigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerramos este momento de oración con la consagración a la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Yo creo en tu resurrección, Porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que está, moriste por mí Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí Yo creo que tú, Señor, morarás en mí Para siempre, para siempre, Señor Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor